¿Cómo están chicos y chicas? Les habla Gonzalo desde Profita Argentina y por fin puedo volver con un nuevo video. En un próximo vlog les voy a explicar un poquito más sobre qué me pasó, que no pude estar subiendo videos estos días, pero la verdad que si me hubieran seguido en el Instagram hay muchos que preguntaron, Gonzalo que haces, que no subes videos, pasó tiempo, estás muerto, te fuiste de viaje, no nos querés más. No, tuve unos problemitas con la computadora, pero al que me seguía en Instagram estaba un poco más enterado del tema, puse unas historias boludeces y además no dejé de estar activo ahí. Pero bueno, ya que estamos acá en el principio del video y que supongo que el título los atrajo un poquito más que los videos normales, les recomiendo a todos que me sigan en Instagram para no perderse de cualquier pelotudez que me pase en mi vida o cualquier levantamiento que tenga ganas de subir ahí antes que a YouTube. Se los voy a estar dejando por acá. Este video ya tenía ganas de hacerlo hace un par de semanas, pero obviamente por los problemas que tuve no pude hacerlo. Y es básicamente un video sobre tips para seguridad en la sentadilla, para levantar más seguro, para levantar con más confianza y para levantar con más kilos, porque seguridad, más confianza, igual más kilos. Estos clips los grabé ya hace tiempo y son básicamente los cinco puntos más importantes que creo que tienen que tener en cuenta a la hora de cargarse unos cuantos kilitos encima de la espalda. Son errores muy comunes que la gente comete con mayor frecuencia que la que uno desearía y son cosas que se pueden solucionar relativamente rápido para que vean una mejora significativa en lo que es la técnica de su sentadilla y también para que no se sientan que los aplaste el peso cuando van a ser pesados, ¿no? El primer punto que quiero tratar es la altura de los soportes. Esto es medio que se cae de maduro, pero bueno, es muy importante tenerlos a la altura justa ya que nos puede quitar energía si están demasiado bajos o nos puede desestabilizar si están demasiado altos. Muchas jaudas tienen ese punto crítico en el cual acá es demasiado bajo, pero si lo subo uno es demasiado alto, en cuyo caso les recomiendo que se queden con él de abajo. Pero bueno, básicamente si los pones demasiado altos, ya sea porque estás haciendo con un amigo demasiado alto o porque no te diste cuenta, vas a tener que ponerte en una posición medio extraña para sacar el peso. Y no solo es peligroso para sacarlo, sino para volver a ponerlo. Así que, nada, obviamente traten de no ponerlo demasiado alto, traten de ponerlo a una altura en la cual simplemente tienen que hacer una leve flexión con las piernas, extenderlas y ya que la barra salga de los soportes. O podés tener también un amigo demasiado bajo, que bueno, no te va a pasar nada, no estás tan en peligro como si los soportes están demasiado altos, pero sí te va a sacar energía a la hora de sacar la barra. Yo un par de veces hice con gente un poquito más baja y la verdad que no está tan copado. Pero bueno, cuando hay que compartir, hay que compartir. Entonces ya desde el vamos les recomiendo que pongan los soportes en la altura justa, cosa de hacer una pequeña flexión con las piernas, métanse abajo de la barra, extiendan un poquito y ya debería salir sin mucho esfuerzo. Otra cuestión, si tienen la suerte de que en su gimnasio haya una jaula con barras de seguridad regulables en altura, no tienen que cometer el error como hice yo y como seguramente tal vez hagan muchos, de poner las barras de seguridad demasiado alto, cosa que limite nuestro rango de movimiento. Las barras de seguridad deberían estar unos centímetros más abajo que nuestra profundidad máxima. ¿Por qué? Porque en la profundidad máxima estamos armados y en caso de fallar nos vamos a desarmar un poquito, entonces la barra caerá y quedará en las barras de seguridad. Básicamente no tienen que limitar su rango de movimiento con una altura excesiva de las barras de seguridad, además los puede desestabilizar si piensan que las pusieron bien y empiezan a entrenar y bajan un poquito de más si les toca de un lado, así que eso los puede poner en cierto riesgo. Pero bueno, cuando se dieron cuenta que están demasiado altas las bajamos, pero tampoco tienen que quedar demasiado bajas, cosa de que cuando fallen no puedan largar la barra sin hacer mucho quilombo. Hay algún clip mío por ahí que estoy fallando y tirando la barra para atrás, pero justamente lo he hecho cuando no tenía jaula, o sea estaba haciendo así como en un box de crossfit, o cuando las barras de seguridad estaban demasiado bajas, que eso es lo que genera. Que no puedas bajar controlado y dejar la barra con más tranquilidad, ¿no? Así que nada, consejo número 2, que las barras de seguridad estén en el punto justo, cosa de si fallas poder liberar un poco de atención y que la sostenga. Bueno, ya los soportes están en la altura justa y las barras de seguridad están a la altura adecuada también. ¿Cuál es mi próximo consejo? Mi próximo consejo es que cuando vayan a sacar la barra de los soportes para poder empezar a hacer la sentadilla, tomen una buena bocanada de aire. Yo no sé cómo ustedes hacen la sentadilla, pero cuando yo la voy a hacer, en general trato a las repeticiones como singles. Así haga series de 3, series de 4, series de 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de empezar el movimiento, yo tomo una buena bocanada de aire y activo todo lo que es la zona media y la zona lumbar como para estar estable durante todo el movimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto si todavía no sacaron la barra de los soportes? Entonces, bueno, tomar una buena bocanada de aire, como si fueras a hacer una repetición antes de sacar la barra de los soportes, ayuda primero a estabilizarte y segundo no sentir el peso tan pesado. Y como ya he escuchado por ahí, la sentadilla es un ejercicio bastante psicológico. Por lo que si sacas la barra y sentís que el peso te aplasta, muy probablemente estés menos confiado a la hora de hacer los movimientos. Bueno, ¿qué sigue ahora? Tenemos la barra encima nuestro, la estamos sintiendo no tan pesada porque tomamos aire antes de sacarla de los soportes y tenemos que ir para atrás. Este es un error muy muy común que veo a muchos hacer y es que dan demasiados pasos para prepararse para hacer la sentadilla. Lo que les recomiendo es que den la menor cantidad de pasos posibles. Algunos recomiendan 3 pasos, yo tiendo a dar 2 y acomodar un poquito los pies en la posición que a mí me gusta. Pero lo que sí no es necesario, creo que dar más de 3 pasos es una locura ya porque si tenés un peso importante en la espalda, cada pasito que des te mueve el peso de un lado y para el otro. Y vas a tardar mucho más en sentirte seguro para empezar el movimiento. Por eso quiero decir que den la menor cantidad de pasos posibles. Todas estas son cosas que se practican, no lleva mucho tiempo empezar a incorporarlas. Pero la idea es que desde los sets de calentamiento empiecen a tratar de hacer todas estas cositas como para que con el tiempo ya les vayan saliendo naturalmente. Yo, mi manera de hacer las sentadillas es prácticamente la misma desde que tengo 60 kilos hasta que tengo, no sé, 140, 150. Y el último consejo que les quiero dar es antes de empezar a ir para atrás y también antes de empezar a hacer la sentadilla, dejar que el peso se asiente. Mucha gente la saca y va para atrás de una o cuando llegó el peso se sigue moviendo todavía y empiezan a bajar de la sentadilla y eso te saca de centro de gravedad. Vos podés estar muy estable pero si el peso sigue balanceándose o lleno de un lado para el otro porque diste demasiados pasos, cosa que no tenías que hacer. Vas a tener menos control sobre el movimiento del que vos esperas. Por eso no solo cuando salimos y la sacamos de los soportes sino cuando vamos a empezar a hacer el movimiento, la idea es esperar unos segunditos que parecen eternos obviamente con el peso encima. Pero serán uno o dos. Cuando sentimos que el peso deja de moverse, tomamos el aire, activamos la zona media y empezamos a bajar. Todas estas cosas que les dije son tips que les puedo asegurar yo te ayudan a sentirte mejor en la sentadilla, a sentirte más seguro, a sentir los pesos menos pesados y a parecer mucho más profesional haciéndola obviamente. No es lo mismo dar dos pasitos para atrás que dar 30 y tiki 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 pasito pasito. Pero bueno este es un pequeño video que quería sacar ya desde hace tiempo. Esta semana voy a tratar de subir otro que va a ser un poco más el registro de mis entrenamientos que ya hace bastante que no registro nada. Y ahora los voy a dejar con unos clips de sentadillas un poquito más pesadas para que vean bien a que me refiero con todos los tips que les di. Y fíjense que desde los sets ya les dije un poco más livianos hasta los más pesados. En general mi sentadilla y mi manera de prepararme para hacer la sentadilla tiende a parecerse bastante. Así que bueno espero que lo pongan en práctica, que les sirva que los ayude a sentirse mejor, a levantar un poquito más de kilos y los estaré viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!